Vamos a hacer una segunda versión de un bonito bolero que compusieron Sampaio, Santos y Quiroz y que yo utilicé hace unos meses para hacer una versión con la pista de Julio Jaramillo y dedicársela a una amiga que está en México, a Rosy, que era su cumpleaños. Hoy la haremos con la página, con la pista de un señor de Colombia, que su página se llama Javieristas. Gracias. Primero, darles las gracias, señor, por su malerizo trabajo y con su permiso de utilizarse esta pista para hacer mi modesta versión, que es esta. Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final, para mi mar, veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás recordando mi amor Recordando mis besos, recordando mi hilo Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás recordando mi amor Recordando mi amor Recordando mis besos, recordando mi amor Recordando mis besos, recordando mi dolor Recordando mis besos, recordando mi amor Yo debía ya dejar de pensar Mi amor Recordando mis besos, recordando mi amor Pero desde nada, cada vez de lo tanto tiempo Y de tantos recuerdos, me pongo a llorar Amén.